Buenos días a todos. Dios les bendiga en esta mañana. Ya gracias al Señor nosotros estamos superando la gripa que teníamos, vamos a decirlo así. Y pues quiero compartir hoy la palabra de Dios. También agradecer al Pastor Herminio que nos estuvo ayudando el día domingo. Confiamos y esperamos poder estar con ustedes el día viernes. Si de antemano declaramos y creemos que vamos a estar la iglesia siempre abierta, vamos a tener ese propósito para este nuevo año. De que si en algún momento nosotros como pastores y líderes no podemos estar por cualquiera que sea la razón, la iglesia vamos a mantenerla abierta dentro de lo más posible que todas nuestras posibilidades. En esta mañana, la semana pasada, había empezado a hablar acerca de a quién pertenezco y hoy voy a hablar la segunda parte de este tema. Quiero que me acompañe al libro de Primera de Pedro, capítulo 1, verso 2. Elegido según la presencia de Dios. Padre en santificación del Espíritu para que para obedecer y ser rociados con su sangre de Jesucristo, con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz o sea multiplicada. Cuando recibimos esa limpieza de nuestro Dios, se multiplica la gracia porque lo recibimos por gracia y se nos multiplica la paz. Dios nos santifica. Esto es nos separa para él. Somos de él, le pertenecemos a él y el cuida de nosotros porque somos de su pertenencia. Ninguna religión en este mundo nos lleva a Dios. Es una mentira. No hay religión buena. Ninguna. No existe ninguna religión que pueda llevarte a Dios. Solamente Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Entonces nosotros no podemos depender de una religión. Llámese cristiana, evangélica. No importa el nombre de la religión. Las religiones no son salvación. La salvación viene a través de confesar a Jesucristo como Señor y Salvador. Si nos damos cuenta y quiero que revisemos esto, Jesucristo tenía una religión. Él era de la religión judía. Y si hubiéramos y si él hubiera dicho, bueno, vamos a continuar con lo que es una religión. Qué mejor que hacer que practicar la religión que Jesucristo mismo practicó, que es el judaísmo. Pero él no estaba interesado en que las personas sean guiadas por una religión. Él estaba interesado en que las personas sean guiadas por la palabra y por el espíritu. Y de esta manera no trató de fundar una o formar una religión nueva. El cristianismo no es una religión. Cuando lo vuelve religión, se vuelve muerto, se vuelve vacío, se vuelve rutinario, se vuelve dañino. Es ahí cuando nos volvemos personas llenas de condenación, de envidia, de celos. Pero es por eso yo creo que una de las peores religiones, entre comillas, usando eso de religión, es el cristianismo. Porque el cristianismo no puede ser llevado a una religión. Cuando llevas el cristianismo a una religión, perdiste tu relación con Dios. El cristianismo es una relación con Dios. El congregarnos en una comunidad es parte de esa vida cristiana. Pero no lo conviertas en algo religioso, porque la religión saca el espíritu, saca la vida. Religión es cuando empezamos a hacer cosas para ganarnos algo. Y ahí es donde entra la religiosidad. Pero cuando tenemos una relación personal con Dios, empezamos a hacer todas las cosas de otra manera, con una vida mayor, con una profundidad mayor. Porque empezamos a recibir entendimiento y revelación de la palabra y vianza del Espíritu Santo. Entonces, no dependemos de una religión para acercarnos a Dios. Dependemos de una relación personal con Jesús, con la asistencia y ayuda del Espíritu Santo, el que nos revela a Jesucristo, nos enseña cómo es Jesús y nos acerca al Padre. Por eso, una vez más le digo, Jesús dijo, yo, él no dijo, yo soy una religión, yo tengo la verdad y yo los voy a llevar a la vida y los voy a mostrar cómo llegar al Padre. No, él dijo, yo soy el camino, porque el camino no es una religión, el camino es Cristo. No, él dijo, yo soy la verdad, porque la verdad es la palabra de Dios y Cristo es la palabra de Dios hecha carne y la vida. Él es la vida, por eso la muerte no pudo matar a la vida. Nadie viene al Padre, sino por ahí no dice si cumples con la religión. Llegarás al Padre, no dice todas las religiones son buenas para llevarte al Padre. Es una de las peores mentiras y hay muchas personas engañadas y las peores religiones son aquellas que aparentan piedad o que aparentan o que todas sus cosas son positivas y buenas. Porque recuerdan, no llegamos al cielo por ser positivos o por ser buenos, llegamos al cielo porque Cristo murió por nosotros y reconocemos su sacrificio y él empieza a transformar y a cambiar nuestra vida. Pero la realidad es que nuestra entrada al cielo no depende de nosotros, depende de Jesucristo mismo, porque él es el camino, la verdad y la vida. Dios trabaja de adentro hacia afuera, las religiones trabajan con lo de afuera. Y quiero terminar con esto. El Señor lo que está interesado en transformar nuestras vidas, pero no comienza con nuestra apariencia exterior, comienza con nuestro interior. ¿Qué hacen las religiones? Cambian tu apariencia externa. Pero ¿de qué sirve que te vistas de cierta manera si por dentro estás mal? Entonces, el cristianismo, la verdadera relación con Dios, lo primero que comienza a sacar es el odio, la amargura, el egoísmo, el temor. Todo esto que está adentro es lo que el Señor está más interesado. ¿De qué nos sirve tener una vestimenta de piedad, pero por dentro lleno de envidia, de odio, de rencor y de amargura? De manera que Dios les bendiga a todos en este maravilloso día. Mañana, con la ayuda del Señor, continuaremos con este tema. Bendiciones a todos.